Bueno, señores, antes de venir a tu nave, vamos a hacer un shouteo, porque esto me está pisando en la mano. Ah, y vos decías que antes, yo escribí con sus novelas y como que las tengo que sacar de encima, vamos a hacer un shouteo. Ahora, ustedes no se ríen, yo tengo un arma mortal que me mostró que es mi teléfono. Si ya conoces, yo me compro mi teléfono, ahí se se van a pedir. El primero que llame a este teléfono, pero a quien no sepa, si saben, lo tengo en la pierna, no sirve. Si no, no sirve, alguien que no tenga mi teléfono. El primero que llame al teléfono que voy a decir ahora y hable conmigo se lleva el libro. El teléfono es 054-329-1063. El primero que llame se lleva el libro. Esta televisión es vivo, señores. 054-329-1063. ¡Pablo! ¡Hola! 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 Esperá, acá en el otro. Esperá. ¡Hola, ¿me escuchás? Esperá, esperá. ¿Qué? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo te llamas? ¿Prenda? ¡Laura, Laura! ¡Ahí está Laura! ¡Laura, muy bien Laura, amigos! ¡Pero, bien! ¡Un aplauso para Laura! Se suena unimos torpeados, señores. Alguien día, cuando se suena buena, eso puede valer mucha plata. ¡Pero, gracias! 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 ¿Qué tengo que hacer? Para que sepan algo más de Kakáli, los Yakis vieron que son todos muy dramáticos, y van a llegar a la luna, que tienen un paso pequeño para el hombre y un paso enorme para la humanidad. Los rusos son mucho más divertidos que cuando fue el primer operador a Kakáli, al espacio, y con las redes de la luna, porque van a ir a decir, ¡vamos! Es una parte mucho más divertida, mucho más pegadiza. Bueno, quiero que sepan que eso es una persona que viene a hablar delante de la gente, que usan la pista. Porque la pista a veces cuenta alegrotas normales de la vida del gobierno, pero la pregunta es cómo la cuenta, ¿no?, porque a veces ustedes se usan con algún amigo que le dice, no sabía lo que pasó ayer, estábamos en la oficina, y de repente el día de agarré la velobe, agarró una cucharita, y luego te quedás bien amplio y decís, ¡y! ¡No, no sabés cómo nos vivimos! Y tenés que regalizar porque no fue a la migración, o sea, no hay que suceder. La vida de esta pista es muy difícil, porque, por ejemplo, uno viene y sale al cuero a las mujeres. Es un clásico de la pista, sale al cuero a las mujeres. Alguien me está llamando, ya está, salió la rodilla. Y claro, ustedes se deben imaginar la esposa de esta pista cuando llega a lo que haga trompada. Pero enseguida piensa, no, el tipo es un profesional, la mujer sabe que el tipo está trabajando como la esposa del boxeador, que sabe que el señor no le está pegando trompadas a la gente porque es malo, o la esposa de, hay alguna gente de seguros acá, la esposa de la gente de seguros sabe que su esposa, no es un nervioso, patriótico, que le viene a la gente para caminar el auto, todo el ejército. Es porque es un trabajo que lo tiene que hacer. Entonces, el tarapista, antes de lo que puede probar, en el caso de estar en la pista no es. La esposa de estar en la pista no soporta que le saquen el cuero de antes de todo el mundo, y por eso, uno termina divorciado, así que si ustedes quieren divorciarse, le digan estas tetas si quieren conservar su matrimonio, señores, no se le digan al tema. Antes de que se queden sin más. Algo para que se sienten, digamos, un tema de conversación para los porteles, para que se vayan a algún maravilloso y les tengan de que hablar. Algo que se sienten por esto. Hoy está escuchando el pronóstico del tiempo, y decía que mañana va a un reunión del tiempo. Ahora, el Onal Hedwig, en el obrero, si yo estoy en el obrero, es parcialmente masturbado. El Onal Hedwig, ¿no es cierto? Ahora, el Onal, y el masturbado, viene de Onal. Si ustedes saben que Onal fue el primer masturbador, y está en la Biblia, no estoy diciendo ningún sacrilegio. O sea, Onal está en la Biblia, fue el primer inventor de la paz. Ahora, si ustedes quieren saber la historia de Onal, cómo se inventó la paz, está en el canal. Lo que estoy diciendo es que es una locura, pero está en el canal. El tipo tenía un hermano mayor, que estaba casado con Tamal. Y resuelve que el hermano se murió. La ley del Tanakh dice que el hermano menor, la atención es esto porque hay muchas preguntas que están muy buenas, el hermano menor, el hermano... El hermano menor se tiene que agachar a la esposa de él que se murió, para que tenga un hijo, porque si no no va a poder heredar todo. Onal no le gustaba su cuñada, que quería heredar todo él. Entonces, se garcía con la cuñada, se lo quitaba por la cabana y acababa afuera. Entonces fue el inventor de la paz, ¿entiendes? Y después Dios, cuando se dio cuenta de lo que hacía, lo mató. O sea, que antes de hacerlo con la cuñada, piénselo dos veces. Señor, en los dedos con papalones, que parece que ya están listos. ¡Nos vemos! Hasta luego.